Oh no, me han pillado En el vídeo anterior Vanessa nos metió en prisión Vuelvo con Bausi, liberar a Pachetto, like para liberar a Pachetto, chicos Free Pachetto Free Pachetto Ahí estás muy bien Ay que graciosa, muy bien eh Pero como puedo salir de aquí, que tengo que hacer Hasta adelante mío Venga, tú también Que rico No has tardado mucho eh Y ahora estamos de libertad condicional En el fin de semana Si, pero chicos fijaros en lo siguiente Como veis la mamá poli está intensificando La guardia Exactamente, está esperando un momento Para que incumplamos alguna regla Y encima cada vez más reglas Más duras Esto que veis aquí chicos es un reto que vamos a hacer Nico y yo a ver quién consigue Romper el máximo de reglas Posible Detrás de cada post-it hay una regla Y una puntuación Si rompemos la regla Conseguiremos los puntos del número que hay Y el que más puntos consiga Se llevará el reto del más romperreglas de Vanessa Eso sí, tenemos que vigilar que no nos pille ¿Tú crees que pondrá carteles de se busca? No lo sé Todo es posible Porque está súper súper intensa En fin, a ver quién empieza Hacemos a... Tres, dos, uno, ya A ver qué pone No ver la tele a partir de las nueve ¿Cuántos puntos da? Tres Tres puntos Uno Como este que espera a las nueve ¿Cuánto? Dos puntos Y ahora yo chicos A ver qué me toca Elegir esta No merendar dulces y snacks Un punto Pues nada Pongámonos en marcha Tu 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 Podemos silbar, ¿no? Podemos silbar Ni cantos ni silbatos Ay dios Vale, vale Buen día, entonces ya hay algún importorio Chicos, necesito algún importorio Nooo Eh, mamá Con este huevo kinder hacemos los dos La tarea Es verdad Hace buen día ¿Eh? ¿Qué hace esto aquí? ¿Un papel tirado en el suelo? Tendré que poner cámaras de seguridad Vale, chicos Ha llegado la hora de la merienda Y como veis aquí tengo la fruta Que es lo que hay que comer Pero claro Tengo que romper esta regla Y comer solo snacks ¿What? No, no Voy a merendar Estoy pensando si Si un plátano Una manzana No sé aún Estoy pensando Uf, me parecía haber oído algo de snacks ¿Qué va? Snacks Serán Serán Ya sabéis Ahí tenéis toda la fruta Si, si, ya veo Ya veo, ya veo ¿Qué hago? Ya está Mira que tengo aquí Ja, ja, ja No he tirado nunca ¿Eh? Parecido oír un ruido de una bolsa Mmm, mmm, mmm Bueno Yo ya he merendado, eh Yo ya me voy Yo no hay que hacer esta regla Venga, venga Vamos a puntuar Así que por ahora Un puntito para mí Y Nico tiene dos puntitos Eh ¿Qué haces comiendo snacks? No deberías estar comiendo Pero eso va a romper reglas, papá Bueno, bueno Déjate de patatío Y a ver qué regla es la siguiente Venga Elige de tu puerta mágica de reglas Buah, hay un montón, eh ¿Esa? Esta Venga, lea ¡No creas pista americana en casa! ¡Hola! Eso es complicado, eh, Nico Supongo que será de puntos altos Es difícil, ¿no? De tres Tres puntos Si es dificultad fácil, un punto Media, dos Y difícil, tres puntos Bien A ver, yo voy a pillar alguna de aquí abajo Que creo que puede estar guay Esto A ver No usar el móvil de la mamá sin permiso ¡Hola! Tres puntos Por eso Eso es fácil, lo hago yo siempre Sí, claro Pero si te pilla ¡Ja! Es un móvil, eh No es tan fácil Bueno, chicos, deseadme mucha suerte Pues son tres puntazos Vamos a darle A ver si me pillas A ver si me pillas A ver si me pillas Vamos Pero, pero, pero ¿Qué ha hecho? ¡Uh! Pero que ha hecho A ver si me pillas ¡Uh! Estoy aquí ¡Saltando en el sofá! ¡Saltando en el sofá! ¡Saltando en el sofá! ¡Eso no puede ser! ¡Saltando en mi propio sofá! ¡No! ¡Saltando en mi propio sofá! ¡Ya lo vuelvo a ver! ¡Ay, cómo me te pillé! ¡Lo vuelvo a ver! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con que esas tenemos! ¡Ven, ven! ¡No! ¡Saltando en el sofá! ¡No! ¡No! ¡Totalmente prohibido! ¡Uh! ¡Corre! ¡Ah! ¡Adiós! ¿Cómo que...? ¿Pero cómo que para afuera? ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí ahora mismo! Más tarde ¡Uff! ¡De esta vez se ha escapado! ¡Se ha salido con la suya! ¡Pero será la última vez! ¡Voy a necesitar un vehículo! ¡Y esto no se repetirá! ¡Guau, chicos! ¡La fuga de Nico me ha ido genial! ¡Porque ahora no hay nadie en casa! ¡Y puedo usar el móvil de la mamá! ¡Que es algo prohibido! ¡Ja, ja, ja! ¡Este ha sido muy fácil para mí romper esta regla! ¡Viene ahí Vanessa! ¡Veos lo dejemos! ¡Uff! ¡Se busca! ¡Y además con mi nuevo vehículo de persecución nadie se escapará! ¡Empezamos la búsqueda y captura! A partir de ahora tendré que ir con más cuidado ¡Venga! ¡Entramos! ¡Por cierto! ¡Cuánto dinero ofrecen por mí! ¡Veamos! ¡Ah! ¡¿Cómo que nada?! ¡Esta policía! ¡Olé! ¡Ay! ¡Espera! ¡Me falta una cosa! ¡Jejeje! 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 ¡Así nunca me descubrirás nada! ¡Jejeje! ¡Muy bien! ¡Tres puntitos fáciles para Pacheto! ¡Tititititit! ¡Uff! ¿Qué pasa Nico? ¡Uff! ¡Me escapó de la poli! ¡Y ahora soy foracido! ¿Te ha pillado la poli entonces? Me ha pillado y ofrece 50.000 por mi cabeza ¿Eso quiere decir Nico? Que la dificultad se incrementa en tu caso Yo no porque todavía no me ha pillado así que ¡Seguimos en libertad! Bueno apunta tus... ¿Has hecho puntos o lo has roto la regla? Sí Apúntate ¿Cuántos eran? Tres Cinco a cuatro Bueno va va ajustadita la cosa Pero bueno aún quedan fijaros un montón de reglas por romper Esta Esta Venga léala No comer en el sofá ¡Ja! La más fácil comparado con lo que llevo a mis espaldas Voy a pillar debajo que me dio suerte antes ¡No saltar encima de la cama! ¡Ja ja ja! ¡Qué fácil chicos! ¿Cuántos? Dos puntos ¡Qué fácil! Si quieres lo hacemos puntos Pabas ¡Calla! Espera un momento, un momento Sígueme, sigue Observad Ahora mía, ahora mía, ahora mía ¿Tú también quieres? Aprovecha, aprovecha Aprovecha ¡Corre, corre! ¡Parece haber oído unos ruidos amigos! Tengo que darme prisa ¡Parece! 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 ¿Qué te haces ahí tanto rato? La cama está todavía sin hacer A ver, sí, estoy aquí haciendo actividades artísticas Vale, vale, ahora voy ¿Toda la cama arrugada? No sé, que habrá, habrá sido la ventana, el aire o algo así Yo no entiendo por qué está así ¿Y esos cojines así todos amontonados unos encima de otros? Venga, ponlo todo en orden Rápidamente ¿Dónde estará el otro? Uf, un culete, pero por lo menos no me ha pillado Me pregunto dónde irá el otro ¿Y tú qué haces comiendo en el sofá? Eso es una infracción grave De la norma número 56834321456 Del código nunca visto de casa Así que recoja ahora mismo todo y acompáñame a prisión Pero Vanessa, que yo no estoy comiendo Mira, simplemente es un... Uff... Squishy Qué susto De la que te acabas de librar Anda, si veo a alguien comiendo en el sofá No queráis ni imaginarlo Ya lo sé, ya lo sé Ja, ja, ja Me gusta trolear a Vanessa cuando... ¿Quién hay aquí? Alguien me está picando ¿Quién es? Hola Ahora que salí doy de aprovechar Corre, corre, corre Ay dios, como le pillen a Nico, está acabado Aunque por otro lado, si le pillan, habré ganado yo, ¿no? Mmm... Quizá... Tendríamos que hacer un poco de artimaña ¿Ya estás ahí Nico? ¿Qué artimañas? ¿Qué has dicho? Ya que te escuchaba más o menos hacer ruido, ¿eh? ¿Qué? Anda, calla, calla, siéntate A tu incumplimiento Encima, chavales, vamos a hacerlo para que se queden las migas Eso es muy grave, ¿eh? Eso son dos normas infringidas Más daños en la propiedad de la casa Más comer ruido Cómo se nota que está forajido y demás Por cierto, me va a caer a mí la bronca porque se acuerda Vanessa Márgate de aquí, pero ya Esto no puede verlo Vanessa, esto no puede verlo No tío, es que hay un montón de migas esto Me lo voy a cargar yo Vale ¿Tú qué haces ahí en el sofá todo el día? Bueno, no sé, comiendo el helado Ya ves que no quiere decir nada Ay, Dios Pobrecito No encuentro al otro por ningún lado Vale, yo me voy, ¿eh? Me voy No está por ningún lado en la casa ¿Qué es esto? ¿Qué tal, Pacheto? Eso es muy vil por parte tuya, ¿eh? No, eso es increíble, Pacheto No, es que yo a veces hablo conmigo mismo ahí de, no sé, para practicar... Ay, contigo mismo, contigo mismo Es para recordarme las reglas Sí, está por aquí, he oído por aquí Sí, sí, atrapalo, atrapalo ¡Pacheto! ¡Pacheto! Como te coja Ay, tíos Es capaz de esconderse hasta en el congelador Voy a descansar un poco porque... Tanta alteración con estos... Un poquito de relajación Ay... ¿Alguien ha tocado mi móvil? Parece que veo huellas... dactilares que no son las mías venga más tengo 67 vamos muy muy cerquita uno de otro que las de arriba no pintan el coche de la mamá eso sí que es de la juega es masivo con la que chunga es de tres puntos no supongo nada es de tres que no hay más de tres la dificultad esta tela es no hacer prank telefónico a la mamá bueno ponemos voz raras y ya está me gusta me gusta justo en mi siesta si diga me acabas de gastar 3.720 euros en una compra de amazon por favor pero firme con si de lo contrario diga no no rotundamente no pero qué es esto pero qué locura es ésta no puede ser y gracias por su atención venga venga dos puntacos para la saca estamos solos chavales vamos y ahora viene lo mejor chicos hasta lo decoramos y todo y ahora el toque definitivo pero que estás haciendo en mi coche y ahora voy a vigilar al otro que no sé lo que estará tramando muy bien dos puntitos por el plan 8 y nico 7 así que el ganador es pacheto porque a nico le han pillado vamos a ir a comunicarse lo técnico sábado ya bajo rejas y yo encima he ganado porque he cumplido mi regla de romper y en por un puntito así que algo que decir te acuerdas de esta regla como que reglas esa no ver la tele a partir de las 10 los verdades ya fue la primera que te salió no si me ha prestado su tele no yo soy el que roto para reglas y te he ganado por un punto jajaja disfruta de tu domingo para nada un lo ha ganado es verdad chicos en fin espero tener más suerte la próxima vez y nos vemos gracias y nos vemos gracias y y